Cambiamos de tema, saludamos y le damos la bienvenida a Verónica González. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, hoy nos vas a hablar de un caso muy particular. Janina González tiene discapacidad intelectual y está detenida por la muerte de su hijo. Sí, la acusan de abandono de persona, seguido de muerte de su hija. A ella la detuvieron cuando estaba embarazada de seis meses, con lo cual su bebé más chiquita nació en prisión. Y, bueno, hay varias irregularidades en la causa. Estuvimos con su abogada, Gabriela Conder, vemos qué nos decía. González es una joven con un leve retraso madurativo y en situación de pobreza. Esta presa es de hace un año y tres meses, acusada de ser mala madre, por haber abandonado a su hija Luzmila. La acusación es, ella no la llevó al médico y se muere la nena, no por los golpes que recibió, sino porque ella no la llevó al médico. Entonces, se muere por un abandono de persona, y ese abandono de persona, que tiene que ser doloso, le provoca la muerte a la nena. En la autopsia dice algo totalmente distinto. En la autopsia dice que la nena, de dos años, muere salvajemente golpeada, por un golpe en la cabeza. Hay indicios que señalan a su expareja, Alejandro Fernández, como una persona violenta. Es una vecina de Yanina, y lo que relata es un episodio similar que tuvo con... el que para nosotros es el agresor, que es Alejandro Fernández. Ella cuenta en su testimonio que Alejandro quería tener sexo con ella, ella le dice que no, porque estaba el nene que lloraba, entonces agredió a su nene, cuenta de qué manera lo agredió, y también relata cómo cuando veía a la nena de Yanina en el cajón, a Luz Mila, ella decía que es suerte que no fue su hijo, porque la intención que tiene el homicida es provocarle un daño a ella. Pero toda su relación estuvo asignada por la violencia de género. Yo supuse que al estar siendo investigada, la causa de Yanina en una fiscalía especializada iba a considerarse eso, pero bueno, a considerarse el tema de la violencia de género. Pero bueno, la fiscalía fue funcional al femicida. El asesinato de Luz Mila está siendo investigado en una incipiente causa que tiene como imputado a Fernández. Yanina permanece detenida. Increíble esta historia que nos trajiste, Verónica. ¿Estuviste con Yanina en la cárcel? Ella está en un pabellón para mamás con sus hijos. Ella está siendo acusada de mala madre, recordemos. El clima es muy tenso, ella no tiene ningún tipo de apoyo por tener una discapacidad intelectual. Ella es una chica que viene de una familia que su madre la abandonó, se crió con un padre violento, y todas sus relaciones de pareja han sido violentas. Ella me contaba que su nena estaba tensa todo el tiempo, su nena que tiene un año, estaba tensa todo el tiempo por el exceso de ruidos y la tensión que se vive todo el tiempo en la cárcel. ¿Cuáles son las condiciones en las que se está así en el penal? Bueno, ella está detenida, como te decía, en un lugar de mamás con sus hijos. Ahora, hay muchas irregularidades en la causa. Hay testigos de la familia del papá de Luzmila que indican que el papá de Luzmila acompañaba a Yanina a llevarla al médico. No hacía darse las vacunas, pero sí cuando la tenían que llevar al médico porque ella era muy tímida, tenía vergüenza para relacionarse. Claro, tiene que ver con la discapacidad intelectual. Yanina nunca tuvo herramientas para vivir con esta discapacidad intelectual. Ella, por ejemplo, no sabe ni leer ni escribir, pero viene de la falta de estímulo del entorno, no de la discapacidad misma. Ahora, el golpe fatal a la nena se lo dan el viernes. Si bien ella tenía otros golpes que vienen de días anteriores, el golpe fatal que le provoca el traumatismo es del viernes. Ella no tenía dinero en su tarjeta SUBE para llevar a la nena al médico, al hospital, y pide ayuda. Y hay una autopsia, estudios istomatológicos, y una nueva evaluación médica que indican que el motivo de la muerte es este último golpe, y no los golpes anteriores. Pero la siguen acusando a Yanina de abandono de persona. ¿Y la expareja? La expareja está libre. Yanina había detectado estos golpes previos de la nena y pidió ayuda a la gente del Gallo Rojo, que es una organización que da apoyo a víctimas de violencia. Las chicas del Gallo Rojo le dijeron sí, llévala al médico, pero tampoco identificaron la urgencia de llevarla al médico. En la elevación a juicio reconocen que la causa de muerte fue este traumatismo de cráneo, pero ella sigue esperando el juicio por abandono de persona seguido de muerte. Robert, cuando vos tenés una acusación por abandono de persona seguido de muerte, podés tener de 5 a 15 años de prisión. Si fuese abandono simple, sería de 2 a 6 años. La fiscal Caratayú investigó todo, pero la verdad es que la causa por lo menos muestra muchos prejuicios hacia Janina. Ella espera el juicio presa y el supuesto asesino está libre. Bien, un caso muy duro el que nos trajiste, Verónica. Esperemos que sea justicia para Janina, que la está necesitando. Esperemos que haya justicia. Aparentemente sería muy sencillo detener a una mujer con discapacidad intelectual pobre. Es verdad. Gracias, Verónica. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.